Bueno, ahorita van a descubrir por qué los sorteos de Domestika los hago en formato de shorts en vez de ponerles todo el proceso, y es que la verdad es una hueva. Lo que voy a hacer es que voy a entrar aquí al hashtag donde íbamos a hacer el sorteo. Voy a irme a recientes para que me los ponga del último al más nuevo, y es la una de la tarde. Entonces, todos los que tengan menos de 13 horas, por ejemplo, este tiene 17 minutos, este no pasa, y este tiene 12 horas, tampoco pasa, y este tiene 14 horas, siendo la una era viernes todavía, este sí pasa, es hasta aquí. Estos dos, pues sorry, ya no pasaron. Lo que voy a hacer es que me voy a ir hasta el fondo de la lista del hashtag. A ver, es que le hago. Y este, pues es el mío, es el primero que tiene el hashtag, es el 1. Igual, pues, aunque si sale mi número, pues lo vuelvo a sortear y no pasa nada. Este es el 1, y de aquí es el 2, y el 3, y el 4, y el 5, y el 6, y así hasta el último. Ahorita los vamos a contar todos para que vean. Entonces son 3, este es el 6, 9, 12, 15, 210, 213, 216, 219, 219, 219 son, menos estos dos que no alcanzaron a participar. Entonces son 217. ¿Y qué va a pasar? Pues que ahora me voy a ir a la página de sorteados, y ahorita les digo cómo va a estar el pedo. Y bueno, aquí está el movimiento. Lo que suelo hacer cuando hago los sorteos de Domestika es que en lugar de poner los nombres de todos los participantes aquí, simplemente me voy a este Excel y tomo los números que están aquí. Y digamos que los de primero de noviembre, digo los del 30 de noviembre para el primero de diciembre. Entonces el primer correo de primero de diciembre es el número 1. Bueno, y así hasta el último de diciembre de los participantes. Pues aquí vamos a hacer algo parecido. Fueron 217 participantes, entonces voy a copiar esta lista hasta el número 217. Y aquí lo voy a pegar. Entonces van a ser 217 participantes y van a ser 5 ganadores. Hago el sorteo y simplemente busco, me empiezo a contar. El 1 es mi publicación porque fue la primera. Y desde abajo hasta arriba van a ir contando. Vamos a sortear. Y estos son los números ganadores. Entonces voy a ir contando. Los voy a ordenar de menor a mayor. Y vamos a ir viendo quiénes son los ganadores. Y aquí vamos a empezar a contar. Como este es el número 1, entonces este es el número 3, el 6, el 9, el 12 y el 15. Este es el primer ganador de una UGM 708. Es G8 Grigo. Muchas felicidades. Y vamos por el 147. Me voy a tardar. Entonces este es el 15, el 18, el 21, el 24, el 25, 141, 144, 147. Este es el ganador del 147. Y es Mr. Cratched. Y vamos a guardarlo. Tú también te ganaste una UGM 708. Ojalá seas de México porque si no eres te lo vamos a tener que regalar a alguien más. Y el que sigue es el 150. Pues aquí está. ArtGalaxy 24. También se ganó una UGM 708. Vamos a guardarlo para que no nos olvide. Te le mando un mensaje. Y sigue el 169. 169, entonces este es el 150, 53, 56, 59, 68 y el 69. Este es el ganador de la UGM 708. El cuarto Maferg C28. Vamos a guardarlo. 207. 210. 213. 14 y 15. 215. Es Fianbebe. Guardar. Bueno. Lo único que les voy a pedir a los ganadores va a ser su correo por mensaje privado en Instagram para mandárselo a Ugi. Y en ese correo les va a llegar un mensaje de parte de Ugi solicitándoles sus datos, su dirección, su código postal y toda la información para hacerles llegar la tablet. Cualquier cosa me manda mensaje por Instagram. ¡Gracias! ¡Gracias!